en esta oportunidad voy a presentarme para el concurso de canto y en la que la canción es de sacaleña esa canción es jarao y no vamos aquí empezamos la guasa de la chata me coche capi la guasa de la chata me coche capi la guasa de la chata me coche capi arroz su pata chú gustado suranqui arroz su pata chú gustado suranqui la guasa de la chata me coche capi Tapia, huasi, chapi, yachachi, capi Ladre, yo, huasi, chu, gustadoso, ranqui Ladre, yo, huasi, chu, gustadoso, ranqui Gracias